¿Creema? ¡Dolo! Ay, yo voy a... Yo estoy, yo estoy... ¿Usted es Catalina? Depende. Vengo a que me devuelva la plata, pero esa crema es que importada, que le compré. Ah, y que me pague el tratamiento por la alergia que me dio. Ah, bueno, pero yo tengo una crema. No quiero ninguna crema, quiero que me devuelva la plata. Buenas. ¡Qué romántico, congelas! Mamá, necesito, por favor, que busques al estafador para que me devuelva la plata que le pagué por las cremas. ¿Al hombre de las cremas? Sí. ¿Dónde lo voy a buscar, mi hijita? Pues si yo lo encuentro en la calle. ¿Qué? 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 Este... Este, aquí queda un poquitico de plaza, ¿verdad? Que lo único que es... La palabra. Ahora. Ay, qué es cierto, mía. ¿Qué me está... ¡Las dólares! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué estoy me dando la plata, doña Tere? Usted compró con esa plata un lote de cremas importadas. ¡Yo lo vi todo! Ay, espérense que le expliquen, mire, don Pedro. En realidad yo cogí esa plata como un préstamo. Vé, se lo juro que yo la iba a devolver. Y la va a devolver, ¿ah? Y no solo eso. Ah, no. Usted va a ser destituida como administradora de la pensión. Y yo sé que doña Tere va a estar de acuerdo conmigo. Don Pedro. Camacho.